El enviado especial de los Estados Unidos para los países del Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, anunció una millonaria contribución del gobierno de los Estados Unidos a las ICIES en El Salvador para que continúe con los esfuerzos de frenar la corrupción y prevenir la inmigración ilegal. Así comenzamos. La Comisión contra la Impunidad en El Salvador recibió del gobierno de Estados Unidos dos millones de dólares para el combate a la corrupción. Y es que en los últimos años, El Salvador se ha visto opacado por casos de corrupción que ha involucrado a funcionarios e incluso hasta expresidentes que desviaron millonarias cantidades de dinero del Estado para enriquecerse y que ahora cumplen penas tras las rejas, luego de iniciarse investigaciones por corrupción. Un estudio de ISEFI destaca que entre los años 1989 hasta el 2015, solo 21 casos de corrupción costaron al erario público 550 millones de dólares, cifras alarmantes. Cuando los hospitales no tienen camas, cuando el Seguro Social no tiene medicina, cuando los habitantes tienen que pagar renta para entrar a sus barrios, cuando los niños no tienen acceso a la educación, cuando no se satisfacen todas estas necesidades básicas de la población, es porque los impuestos de los ciudadanos salvadoreños están siendo utilizados o puede ser porque están siendo utilizados por intereses egoístas. La administración Biden ha dejado muy claro que la lucha contra la corrupción es fundamental en nuestro apoyo a los países de Centroamérica. Sin ese costo para el erario público, se podía haber fortalecido a la Fiscalía General de la República en un 661% en relación con su presupuesto, en un 125% a las instituciones del ramo de justicia y seguridad, 94% al ramo de salud o en un 60% al área de educación. Para el comisionado de las ICIES, esa cifra deja en evidencia la urgencia de seguir combatiendo la corrupción en el país y la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia de las instituciones. Es necesario crear las condiciones para una nueva arquitectura legal que prevenga y castigue la corrupción, así como la voluntad política para aprobarla. Es menos oneroso prevenir que perseguir la corrupción. Con ese donativo, se busca unificar esfuerzos y prevenir más casos de corrupción. El enviado especial estadounidense dijo que más allá del costo que genera la corrupción, las consecuencias de desviar fondos públicos dañan el tejido social del país y promueven la migración irregular, una crisis humanitaria que se extiende por la frontera sur de Estados Unidos. Consecuencias impactan de manera desproporcionada a la población más vulnerable, a hombres y mujeres y niños que inmigran a otro país en búsqueda desesperada por sobrevivir y por tener un futuro positivo. Pero también, por cierto, es un fenómeno que contamina todas las funciones de los gobiernos y daña a la sociedad de una manera muy profunda, más allá del costo en términos de dinero. Destacó el trabajo del gobierno y el aporte que están realizando para erradicarla de la mano de las instituciones como la Fiscalía General de la República. Reconocemos que el presidente Bukele también ha expresado el deseo de combatir la corrupción y aplaudimos al presidente por tomar el tema de corrupción tan en serio que abrió su propio gabinete, la CICIES, con un convenio para la auditoría de fondos de la pandemia. Queremos apoyar al gobierno de El Salvador en sus esfuerzos de romper el ciclo de corrupción. Seguimos investigando, seguimos trabajando, porque estamos convencidos que solo erradicando la corrupción y la impunidad vamos a tener un desarrollo sostenible. A la fecha, la CICIES ha brindado 25 asistencias a la Fiscalía, entre ellas 12 avisos de posibles ilícitos de corrupción en 5 carteras de Estado y auditoría de fondos de la pandemia. En ese sentido, buscan seguir combatiendo este problema. Hemos auditado el 81% de los gastos destinados a la pandemia y venimos coadyuvando a investigar 7 casos integrales a solicitud del Fiscal General de la República, entre otras, asistencias especializadas. Todos dejaron claro que combatir la corrupción requiere de fuerzos tanto del gobierno, las instituciones y la población en general, si se quieren ver resultados favorables que permitan llevar al país por un mejor rumbo. Con imágenes de Ricardo Tobar, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.